¡Voy para allá! ¡Esperenme! ¡No comiencen sin mí! ¿Qué pasó, mamón? ¿Qué pasó, Cusito? Ya andamos ahorita. ¡Esperenme! ¿De dónde me dijiste? ¿De aquí? Sí. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! No, pero lo que dicen ellos, aunque no caiga hasta abajo, pero que sí van a agacharse. Sí, dice que se cae, el seco dice que se cae. Se cae, tiene aquí enchutado, está enchutado, mire. Mire, ya está saliendo agua, mire, nace agua. My God, nace agua. Ah, eso es cuando está balando. Mire, como nace agua, qué bonito, mire. Oh my God. ¿Y por qué? Porque se hace alfina. Ajá, una vez. No, sale agua. Porque se respira de la mano. No, sale agua. Es el agua que le mete por los podridos, caballón. No se cae. No se cae. No, mucho. No. No, no lo esperamos. Ah, que el sensor le voy a hacer. Ay, ok. Apuesta dice, apuesta dice, apuesta dice, yo digo que no cae, o sea, yo digo que, no, porque está en ceiba, yo digo, oiga, escucha, 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 ya tronó, ya tronó, mire, por esto que robó la máquina, así pueda que caiga. Ya abrió, con esa cortada que le dio, a ver, a más o no, él te cae, está ahí, cuatro no, cinco no, yo digo que si se cae, yo digo que si se cae, mil dólares que si que se cae, yo digo que si cae, En el movimiento que le va a dar con allá, puede hacer que si alcanza a caer. ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? Es que no, el cobalo está podrido. ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? ¿Qué es el cobalo? Porque es que estaba parado y se cayó, me imagino, entonces esto lo iba pudriendo por el agua. ¿Qué es el cobalo? como que iba para allá, pero también estaba esta que cayó, bien raro, la verdad. Preguntémosle a Pace. Ah, Pace, Pace, ¿sabes? Pero a ver cuántos años tiene de estar también así. ¿Quién? ¿Yo? Yo hasta Rica tengo, yo le digo, ¿de qué es en realidad? Y es que no me acuerdo qué dieron, qué era la garza, ¿sabes? La garza sabe, bicho, pregúntale. No creo, pero ha de ser palo grande, imagino. No, no se nota que al agarte hay que pregúntale, ¿cómo saca? Y es actual, porque aquí lo vas a dar. ¿Por qué crees que el palo ese tiene eso así y así? ¿Y la otra para abajo? Así, la raíz, así como está, la puente, porque tiene un brazo. Entonces, el palo cayó para acá. Entonces, si este es el tronco, la raíz, entonces sí cae, porque si este es solo la rama... ¿Solo el mata palo? No, pues, ese no es palo para acá. Ah, entonces sí cae. No, para mí, este palo se engordió y así se levantó para allá. Ahí lo que cae. De la caída buscó el sol y por eso se levantó. Porque busca el sol. Igual que Chuy está dando tempris. No, es que es cierto. Es que sí, es rama, es rama. Primero han quitado el lazo que va a quedar ahí a... No, es que está el pie para mí. ¡Vaya, rama! ¡Vaya, rama! ¡Vaya, rama! ¡Vaya, rama! ¡Vaya, rama! ¡Vaya, rama! Si cae, si es rama, si cae. Yo pensé que era la troza, la raíz. Mírame, a ver qué es lo que yo estoy limpiendo. Que con favor, ya se va a quitar eso. Si se cae, ese borde se puede quitar también. Sí, es que se va a ir, sí. Se va a levantar. Me pregunto que cuántos años tiene el palo, ya le voy a preguntar. ¿Usted lo conoció nuevo? Yo lo llevo a la vez que estaba hasta allá y llegaba hasta el lado de la venta. Yo me llevé unos trozos con este palo todavía. De la ruta de la palo. ¿Cuándo cayó llegaba hasta allá? Ah, vaya, para que vea que tenía vos que preguntar. Ah, ahí tienes razón. No, yo ya tenía mi imaginación. Por eso te dio antes de caer el vacaoso. Porque él no tiene nada. Es que si es rama, obviamente sí. Ah, pues sí, los hacieron. O sea, que prácticamente esta es la raíz. El tronco, tronco. Si esto era la rama, cómo era el palo. O sea, que abajo está muy gruesísimo. Este es aquí, pero aquí no me trajo. Es nada, es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tarde de regreso me recuerda a ti si la presa me recuerda a ti y la selva me recuerda todo me recuerda que si yo yo porque no es que ya ganar dios de gana no el cual y a su otro la lluvia miren quedó despejado y al cielo como de la rama como de haber sido como de esos vídeos antiguos que uno mira hasta en blanco y negro y se mira todo así y ahora mira la y después como volver al pasado y ver cómo era antes y 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 de recuerdo hacer una pintura y pesa esto también tiene figura de delfín y ahí está la letra de la cola y está ahí está la figura tiene de vuelta a este lado creo que también tiene forma de decir ahí está más más claro bueno no porque tiene la letra como un perro como un botín ya estamos como cuando miras pasar las nubes uno todo le da porno